17.000 soles habrían sido sustraídos de una financiera ubicada en la segunda cuadra de calle Libertad de Casagrande. El reloj marcaba las 5 de la tarde con 15 minutos y 5 sujetos aparentemente armados ingresaron a la financiera, le rompieron la cabeza al vigilante y se llevaron el dinero. La Policía Nacional del Perú está tras los pasos de estos fascinerosos quienes habrían huido del lugar a bordo de motos lineales. La Policía Nacional del Perú está tras los pasos de los pasos de los pasos de los pasos La Policía Nacional del Perú está tras los pasos de los pasos de los pasos de los pasos